El escenario de futuro de la IA pues se me ocurren dos principales uno que me encanta es como la inteligencia artificial está pasando de ser basada estar basada en datos de aprender únicamente con los datos para aprender también de los humanos que creo que es un paso fundamental y que va a ser necesario en la inteligencia artificial técnicas como machine teaching que permiten a usuarios enseñar también a la inteligencia artificial y eso enlace también con la segunda gran tendencia que creo que va a ocurrir la inteligencia artificial que es la democratización de inteligencia artificial a todos los empleados y en general a cualquier persona creo que la inteligencia artificial a día de hoy está todavía en pequeños nichos tanto en la empresa como en la sociedad y para que tenga mayor impacto tiene que salir de ahí y que cualquier empleado la pueda utilizar en su tarea diaria o que cualquier persona pueda también tanto utilizar como incluso crear y aplicar inteligencia artificial a sus escenarios particulares diferencias de la IA entre eeuu y europa no tantas como puede parecer al final yo creo que hay pequeñas diferencias por ejemplo si echas mano de los números es cierto que a nivel de adopción europa está todavía por detrás de otros países del mundo como eeuu y podemos debatir de por qué ocurre eso pero en la realidad no es ni por falta de talento que nos sobra en europa y en particular en españa ni tampoco por la falta de interés porque también usando esos mismos números vemos que el europa está igualmente concienciada en cómo la inteligencia artificial va a transformar los negocios con lo cual también hay un aspecto que tenemos que entender mejor para promover la inteligencia artificial y que de hecho sea algo que también las administraciones públicas pues colaboren con esas instituciones privadas para que florezca en europa en la parte que sí me parece que estamos bastante más adelantados que en el resto del mundo yo creo que está alineado también con temas como la privacidad con con gdpr es el cómo estamos haciendo un desarrollo de la inteligencia artificial más responsable y como la administración pública se está involucrando en esa legislación y regulación de la inteligencia artificial y mi esperanza es que ahí seamos líderes en el mundo en cómo hacer una inteligencia responsable una inteligencia artificial responsable y aplicada a los negocios de forma responsable qué me ha parecido este evento me ha parecido alucinante sólo por las conversaciones que he podido tener con con clientes con empresas como decía antes no tenemos nada que envidiar en interés y en entender cómo la inteligencia artificial va a cambiar los negocios y creo que estamos haciendo cosas espectaculares en el país en cómo desarrollar esa inteligencia artificial que nos falta yo creo que nos falta el llevarla a la producción el movernos de la evaluación del interés en la inteligencia artificial y realmente llevarla llevar la producción y aplicarla a escenarios reales y ahí esa última ese último kilómetro es el que yo creo que con eventos como este podemos ayudar a las empresas a solucionarlo y que puedan tener éxito en esa en ese último metro del camino